me digan fija un, dos, tres un, dos, tres si te fija yo sé que a ti yo te pongo y soy mal un, dos, tres Jesús Valenzuela Y usted tiene que estar allí este día del concurso Mi 15, el 17 de septiembre Los esperamos a todos en el Hotel Las Arrales Sirange, buenos días, bienvenida al ritmo de hoy, mi amor Buenos días, gracias ¿Y cómo te sientes estar aquí esta mañana? Bien, muy bien Estás desde esta mañana allí con esos nervios de punta Pero ya Sirange está un poquito más controlada Ya está más tranquila, ya le agarró el ritmo a la cosa ¿Qué te pareció, Dioné? Me pareció que es una excelente cantante Sí, ¿verdad? Sí, me encanta muy bien Aparte que, imagínate, ha compartido producciones con los productores Valga la redundancia, de Wisin y Yandel Como Nelly, el arma secreta ¿Ah? ¿Qué te parece? Me parece excelente Excelente, excelente, excelente Sirange está así como que corta de palabras Laura, buenos días, Laurita, bienvenida Buenos días Bienvenida al ritmo de hoy Gracias por estar acá con nosotros Gracias por esta invitación No, gracias a ti por venir Y yo quisiera pues que Laurita nos contara un poco su experiencia en el concurso Miss 15 ¿Qué ha sido lo más importante del concurso para ti? Gracias por esto Creo que es una oportunidad que nos presentó a todas las concursantes Por eso estamos aquí en el día de hoy Y bueno, maravilloso Me siento hecho nuevas amistades Amigas Eso es importante Fenomenales en verdad Y en verdad Me gusta estar en este concurso Qué bueno Quiero que se termine Qué bueno, qué bueno Bueno, pero algún día se tiene que terminar Y esa es una de las cosas que yo les iba a preguntar Pues cómo está la cuestión con las riñas Porque ustedes saben que entre las chicas hay veces que Ay no, a mí no me cae aquella Yo no paso a esta Que no sé qué Ay mira cómo camina No, no, no Tú sabes lo que me hizo Ta, 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 ta Este, cómo está eso con las riñas a nivel del concurso Díganmelo En verdad no, no hemos tenido ¿Seguro? Seguro, seguro En verdad no hemos tenido ningún conflicto Ningún roce Con las compañeras en verdad Hemos tenido una amistad muy De amigas Este, de compañeras así como que de clases Pero en verdad Ok No hemos tenido ningún roce O sea, se apoyan entre Mira, hazlo así, vamos a hacerlo así O si alguna lo hace mal Le dice, mira, acuérdate que no puedes decir esto Tienes que hacerlo así A ver, Sirange Tu experiencia Cuéntanos un poco tu experiencia Tu experiencia acá En el concurso Miss 15 Este Cómo, qué opinas de esto que está haciendo Maribel Contreras y Wilmer Rojas Por todas las niñas de 14 años Me parece que es muy bueno Porque como toda niña quiere cumplir su sueño De tener su fiesta Y ellos prácticamente le están haciendo su sueño realidad A las concursantes Y cómo les ha ido en las clases de fotopose Han visto clases de fotopose Han hecho ya fotografías Sí ¿Y qué tal? Bien, incluso Y nos regalaron Sí, por cierto Nos regalaron unas fotos Unas que nos sacaron A todas las muchachas Qué bueno, Ale Bueno, Wilmer, muchísimas gracias por este detallazo Detallazo de Wilmer Rojas Para las chicas del Miss 15 Son las 9.28 Al regreso vamos a estar con ellas nuevamente Compartiendo todas sus experiencias Y vamos a preguntarles muchas cosas más acerca de su vida personal Para que las conozcan un poco más Y el día del concurso pues la apoyen A través de www.concursomis15.com Ya regresamos con más de Ritmo de hoy Y las chicas Miss 15 ¡Con el ritmo! ¡Con el ritmo!